primeras vísperas oración de la tarde dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya hoy nace el sol divina divinal de la virgen sin mansilla hoy el eterno se humilla y se hace hombre mortal hoy la reina celestial pare al rey del firmamento sin recibir detrimento su pureza virginal adoro de verbo eterno hijo del muy alto padre nacido de pobre madre en la yema del invierno gracias te doy niño tierno pues con tu divinidad juntas de mi humanidad por librarme del infierno amén el rey de la paz ha sido glorificado y toda la tierra desea contemplar su rostro alaba siervo del señor alaba del nombre del señor bendito sea el nombre del señor ahora y por siempre de la salida del sol hasta su ocaso alabado sea el nombre del señor el señor se eleva sobre todos los pueblos su gloria sobre los cielos quien como el señor dios nuestro que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra levanta del polvo al desvalido alza de la basura al pobre para sentarlo con los príncipes los príncipes de su pueblo a la estéril le da un puesto en la casa como madre feliz de hijos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el rey de la paz ha sido glorificado y toda la tierra desea contemplar su rostro envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz glorifica al señor jerusalén alaba a tu diosión que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti ha puesto paz en tus fronteras deshacia con flor de harina él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz manda la nieve como lana esparce la escarcha como ceniza hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas envía una orden y se derriten sopla su aliento y corren anuncia su palabra a jacob sus decretos y mandatos a israel con ninguna nación obró así ni les dio a conocer sus mandatos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz el que era la palabra substancial del padre engendrado antes del tiempo hoy se ha anonadado a sí mismo haciéndose carne por nosotros cristo a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de dios al contrario se anonadado a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos y así actuando como nombre cualquiera se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz por eso dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre de modo que al nombre de jesús toda rodilla se doble en el cielo en la tierra en el abismo y toda lengua proclame jesucristo es señor para la gloria de dios padre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el que era la palabra substancial del padre engendrado antes del tiempo hoy se ha anonadado a sí mismo haciéndose carne por nosotros lectura tomada de la carta del apóstol san pablo a los galatas cuando se cumplió el tiempo envió dios a su hijo nacido de una mujer nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos el ser hijos por adopción hoy sabréis que vendrá el señor hoy sabréis que vendrá el señor y mañana veréis su gloria hoy sabréis que vendrá el señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo hoy sabréis que vendrá el señor cuando salga el sol veréis al rey de reyes que viene del padre como el esposo que sale de su alcoba proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia irá el su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cuando salga el sol veréis al rey de reyes que viene del padre como el esposo que sale de su alcoba adoremos a cristo que se han honado a sí mismo y tomó la condición de esclavo probado en todo exactamente como nosotros menos en el pecado y supliquemos le con fe ardiente diciendo por tu nacimiento socorre señor a quienes ha redimido tú que al entrar en el mundo has inaugurado el tiempo nuevo anunciado por los profetas haz que tu iglesia se rejuvenezca siempre por tu nacimiento socorre señor a quienes ha redimido tú que asumiste las debilidades de los hombres dígnate ser luz para los que no ven fuerza para los débiles consuelo para los tristes por tu nacimiento socorre señor a quienes ha redimido tú que naciste pobre y humilde mira con amor a los pobres y dígnate consolarlos por tu nacimiento socorre señor a quienes ha redimido tú que anuncias a todos la alegría de una vida sin fin de una vida sin fin por tu nacimiento terreno alegra a los agonizantes con la esperanza de un nacimiento a una vida eterna por tu nacimiento socorre señor a quienes ha redimido tú que descendiste al mundo para que los hombres pudiesen ascender al cielo admite en tu gloria a todos los difuntos por tu nacimiento socorre señor a quienes ha redimido porque dios ha infundido en nuestros corazones un espíritu filial nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo dando soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal oremos dios nuestro que cada año nos alegras con la festividad llena de esperanza de nuestra redención concédenos que así como ahora acogemos a tu hijo lleno de júbilo como redentor así también recibamos lleno de confianza cuando vuelva como juez por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén